Están en la afirmativa y nos aprueban manifestando, levantando la mano. ¿Qué es lo que se te ha conseguido sujeto a que el partido y sus militantes te lo demanden o te lo reconozcan? ¡Sí, protesto! El próximo presidente municipal de Hermosillo, el Tocajo, el Beto Romano, ¡qué vota! Ahora sí se los puedo decir, ya soy su candidato y con su apoyo voy a ser su próximo presidente municipal. ¡Gámenlo y nos vemos el primero de junio! ¡Vamos a ganar!